Un caluroso saludo para toda la comunidad de Express News, como lo es habitual. Yo soy Oriana Cardona y me encuentro desde Francia. El día de hoy Express News les quiso preparar una nota especial para todas aquellas personas que están pensando en viajar próximamente a Francia o incluso los que están prohibiendo pasar unas vacaciones en París. Así que el gobierno francés ha impuesto una serie de medidas a tener en cuenta para todos los viajeros. Express News les ha preparado una nota especial con el resumen de las más importantes. Empezamos con que las concentraciones están limitadas a un máximo de mil personas. Esto conciende evidentemente los espacios públicos e igualmente lugares públicos como los museos, las salas de cine, las salas de teatro. Así que a tener en cuenta para todos aquellos que quieran visitar, por ejemplo, el Museo del Louvre. Nuevamente les recordamos, estará limitado a un máximo de mil personas por espacio. Por otro lado, les comentamos que a partir del 28 de septiembre, hace un par de días de hecho, los bares deben cerrar sus puertas a las 10 de la noche y pueden reabrir nuevamente al día siguiente a las 6 de la mañana. Por otro lado, los restaurantes podrán conservar, digamos así, un horario normal, sin embargo, tienen que estar obligados a servir platos. Es decir que si alguien va a consumir solamente una bebida alcohólica, no puede venderle. Recordamos nuevamente, alimentos, platos pueden ser vendidos en horarios aparte, sin embargo, alcoholes no. Nuevamente, eventos, muchos eventos han sido lamentablemente anulados debido a los altos índices del COVID que se están experimentando. Por ejemplo, el Salón del Turismo del 2020 ha sido anulado para este año. Les recomendamos estar pendientes de todas las páginas oficiales para ver si los eventos han sido anulados o si siguen siendo mantenidos. Igualmente, les recomendamos para todos aquellos turistas que quieran visitar la emblemática Torre Eiffel. Está abierta, pero hay que tener evidentemente ciertas medidas en cuenta. La primera de ellas es que evidentemente el tapabocas es obligatorio. Es necesario usar el tapabocas en todos los espacios públicos e incluso en las visitas a la Torre Eiffel. Les comentamos que el número de personas por piso ha sido altamente reducido y el acceso solo se hace a través de las escaleras. De hecho, se suben por unas escaleras y se va a bajar por otras para evitar que las personas se crucen. Para terminar la nota, les comentamos. Todas las personas del Reino Unido al día de hoy no tienen que presentar ningún tipo de prueba del COVID-19. Pueden viajar sin esta prueba. Sin embargo, a tener en cuenta, ciertas aerolíneas están pidiendo un documento firmado en el cual el pasajero indica o confirma que no ha tenido ningún tipo de síntomas del COVID-19 en los últimos días. Esto es todo para mí desde Francia. Soy Oriana Cardora y los dejo en estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!